En base a un ataque de ciberseguridad masivo que ocurrió el día de ayer, que ha sido ampliamente difundido, el virus, conocido como ransomware, lo que hace es atacar una máquina, específicamente ataca vulnerabilidades del sistema Windows, cifra los archivos que están en esa máquina y pide un rescate para poder obtener la clave que me permite recuperar esos archivos. Actualmente este virus estaba cobrando una suma de 300 dólares y me entrega un mecanismo de pago. Esto habría afectado a distintas empresas internacionalmente y también se cree que habrían algunos casos en Chile. Lo que hace el virus es nada más que cifrar los archivos y cobrar un rescate. Esto es importante dejarlo en claro puesto que han trascendido algunos mensajes de voz o algunas noticias un tanto irresponsables en su contenido donde se habla de que este virus afectaría a las cuentas bancarias, que no se pueden ejecutar ciertas transacciones o si uso mi tarjeta de crédito se va a ver comprometido. La verdad es que esa información es falsa, no guarda relación con lo que el ataque buscaba o con lo que hace este virus en particular y el llamado es a tener tranquilidad respecto a que esos dichos son falsos. En términos generales las recomendaciones son a no abrir archivos extraños que puedan venir en un correo, no descargar bajo ningún punto de vista un archivo si no conozco su procedencia, tener el antivirus actualizado y para los profesionales del área de informática estar constantemente informándose en las actualizaciones, parches de seguridad y las mejores prácticas para los sistemas. Gracias por ver el video.